Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Matías Novoa cuando Michelle le pide que la bese en la calle. Hace casi un mes, el romance que se sospechaba en el mundo del espectáculo se confirmó. Matías Novoa y Michelle Renaud son novios, así lo revelaron a través de sus redes sociales a principios de octubre, donde compartieron la portada de una revista y un tierno mensaje. La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad. Y al parecer estos dos enamorados no se cansan de derrochar miel en redes sociales y que no desaprovechan cada oportunidad de presumir todo el amor que se tienen, tal como lo hicieron estos días. En esta ocasión fue la actriz Michelle Renaud quien compartió en sus historias de Instagram cómo fue su noche con su amado novio. En un primer video podemos ver a Michelle muy divertida junto a su galán y por lo que se puede ver se encontraban cenando y tomando vino en dicho video. La actriz se encontraba diciendo Estamos a punto de ver al mejor. Matt persiguiendo mi copa y entre risas diciendo salud y comentó que su celular está lleno de videos de su grupo favorito y de fotos de Matías. En la segunda historia Michelle compartió una foto de la cara de su novio y escribió mío con un emoji de una cara babiando y unos ojitos de corazón. Y en el siguiente video podemos escuchar a los dos enamorados riéndose y Michelle comentar Subí la foto de Matt y le dije que me encanta cómo se veía y me dijo Matías que me dijiste amor, le pregunta el actor. A lo que él responde En cualquier momento me va a pegar el viejazo. Comentó el galán chileno entre risas a lo que su novia le dice Y ya hace tiempo Haciendo referencia que ya está viejo a lo cual Matías solo se ríe y finaliza diciendo Ya no La actriz acompañó este video con una frase Dice que en cualquier momento da el viejazo con emojis de caritas muriendo de risa pero también halagó a su novio escribiendo El hombre más sexy del mundo Michelle más adelante subió un video donde se encontraba con otra pareja besándose por lo cual la actriz le dice a su novio Mi amor ganémosles En ese momento Michelle le pide Bésame A lo que empieza a besar a Matías pero se estaban muriendo de risa y no podían En la publicación se puede leer lo siguiente Perdimos por culpa de la risa Matt A lo que su enamorado le comenta con emojis de caritas sonrientes y muchos corazones ¿Y tú qué opinas de esta fabulosa pareja de Matías Novoa y Michelle? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!